hola mis amigos como siempre les digo primero que todo gracias por visitar mi canal y por ver mi vídeo te agradezco si te das un me gusta si lo compartes con tus amigos y si te suscribes si aún no lo estás mi gente fuimos testigos de cómo hace unas horas en la bfc 265 como cyril gain se convirtió en el domador de bestias sí porque esa es la palabra domó a la bestia de rick lewis señor con una clase maestra de artes marciales mixta en este caso usando mucho su técnica de muatay usando mucho la distancia se fue totalmente totalmente dominante contra un lewis que se vio anulado por completo en esta pelea pero vamos por pasos señores primer asalto tengamos en cuenta que al cuando se acaba este asalto solamente había conectado un solo golpe de rick lewis señores la bestia negra de black beach solo había contado un solo golpe en cinco minutos pero porque fue porque no quería no señores fue porque se vio totalmente anulado con la rapidez de un cyril gain señores que se mueve como un peso medio es un hombre que compite en el peso pesado sin ser extra pesado pero que se mueve con una rapidez que al menos yo a lo mejor en mi corta experiencia no he visto nunca un peso pesado que se mueva tan rápido que esté todo el tiempo en la puntilla de los pies todo el tiempo brincando que se mueve de moviéndose con un cardio tan impresionante como el que demostró cyril gain señores fue trabajando como un árbol que tú lo corta desde abajo fue con patadas led kits a las piernas que terry luego y demostró todas las carencias que tiene se vieron totalmente expuesta porque no fue capaz de hacer ni siquiera un solo check de alguna patada de cyril gain pero es que tampoco de bloquear ni de agarrar le entraron todas y cada una de las led kits de las patadas también laterales a las rodillas afrontar las rodillas que hizo cyril gain no fue capaz de esquivar ninguna de ellas señores y si mi gente y es que todos bueno no todos pero algunos como yo en este caso me incluyo pensamos que sí que quien iba a ganarle a derrick lewis porque en este en esta eterna eterna real en esta eterna discusión de que que es más importante de que que gana si el poder o si la inteligencia o si la técnica bueno claro señores y estamos hablando de cuando se compite en la misma categoría de peso porque no puedes poner un peso pesado con un peso paja porque muy rápido que sea lo van a moler pero cuando el peso es similar cuando es la misma categoría pues en este caso demostró gain que no hay nada que hacer que con mucha fuerza que tengas si no tienes habilidades no vas a poder ganar porque derrick lewis no lo vio fue una sombra cyril gain y derrick lewis no fue capaz ni siquiera señores yo me recuerdo que en el tercer asalto había conectado creo que solamente tres golpes en una pelea derrick lewis cyril gain que no tuvo miedo cuando tuvo trabajo la distancia y cuando tuvo que entrar al contacto en el clinch se vio muy superior tuvo que buscar ese knockout como tuvo que dar en intercambio no tuvo miedo y logró un espectacular knockout ahora la pregunta es cuál es el top de este francés que como ustedes saben señores las artes marciales mixtas eran de un deporte ilegal en francia hasta hace creo que hace solamente dos tres años si me equivoco por favor digamos en los comentarios pero hasta hace muy poquito era un deporte ilegal y que de ahí salga un hombre como cyril gain con estas habilidades y que está según el destinado y que cree que puede ser campeón con un excelente equipo de entrenadores pues es algo impresionante que sigue para él bueno pues esperemos que sea la pelea contra su antiguo compañero de equipo porque recordemos que él y el vigente campeón francis en gano fueron en un tiempo compañero de entrenamiento luego francis se va a eeuu a otro gimnasio y eso aunque ellos digan que no pasa nada que sólo deporte algo debe quedar ahí sobre todo en el entrenador de cyril gain porque ve como un hombre que fue su alumno fue campeón en otro gimnasio estoy seguro de que él desea de que cyril gain se corone campeón porque eso le da mucho prestigio a un gimnasio porque es un gimnasio como el acá como el american academy of king boxing de javier méndez tan famoso porque tiene ha tenido cuatro campeones porque digamos el documento nada más vida lo me entrena gustin por yo por ejemplo ya nadie edris que ahora tengo el nombre borrado por qué que american king boxing creo que se llama por qué señores es tan importante ese gimnasio porque ha dado campeones un campeón le da mucho prestigio a un gimnasio si le podrán amarse del game a en gano yo señores después de ver esto hoy después de ver lo inteligente después de ver el iq fight tan grande que tiene game estoy inclinado a pensar que sí que está lo doy un 50 50 por ciento pero en gano es una bestia diferente y así que esperemos todos que esa pelea se dé ojalá y sea antes finalice el año para terminar el año por todo lo harto a los que como tú y como yo como nosotros amamos las mma dime qué te pareció dime si crees que game va a ser campeón dime si crees que que black beast fue anulado por todo lo que demostró game o si fue simplemente porque la presión de pelear en su propia ciudad fue más que él déjamelo aquí en los comentarios déjame un me gusta suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos sí porque no 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 suscríbete a mi canal mirate lo que tú quieres mi video de MMA de fitness con calidad dale a me gusta compártelo con tu gente y dale a la campanita deja aquí tu comentario mira que te leo adhiero dale cuenta con tu apoyo mira que te come rollo hazme una oportunidad yo sé que te gustará leo fitness y MMA suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal